Los federales me están buscando, los kilos subiendo y bajando En Colombia me le están elaborando, como Tony Montana tenemos mando Los Coyanguin si gané 30 mil, frío pingüino como Mimi Si te pillan los míos te vas a morir, no te des de bichote, no venga a fingir En Miami estamos celebrando, con par de putas encima de mi perqueando Estamos coronado, estamos coronando, sabes lo que ando y te damos bajando La 4-2, la 40-2, te van a tumbar a quien yo no soy tú Quieres ser malo pero never tú, aquí vienes siendo Winnie the Pooh Tengo mi griseta, el look y mi negocio, cero coro con feca socio Siempre está